Reducir la siguiente expresión Ya vamos a partir introduciendo Esta fracción que está aquí afuera de la raíz de más adentro La vamos a introducir hacia el interior de la raíz ¿Cómo se hace eso? Entonces, la raíz queda igual, raíz de índice 4 La fracción B sobre A queda tal cual B sobre A Y la fracción A sobre B, o este número completo que está aquí Va a ingresar, pero siempre ingresa elevada al índice de la raíz correspondiente Que en este caso es 4 Entonces ingresa elevado a 4 Ahora podemos aplicar la propiedad que nos dice que una raíz de otra raíz Se multiplica en los exponentes Entonces nos quedaría una raíz de índice 12 Dado que 3 por 4 es 12 Y acá nos quedaría B partido en A B partido en A multiplicado por A4 y B4 Entonces, ¿qué nos va dando? La raíz se mantiene igual de índice 12 Y acá vamos a multiplicar Pero antes podemos simplificar Entonces esa A se nos va con ese 4 y nos queda A cubo simplemente Acá de igual manera nos queda B cubo Se nos cancela con esa B Y nos queda A sobre B Ambos elevados al cubo Pero nosotros lo escribimos así Para poder simplificar el exponente con el índice Que es el paso final Entonces el paso final sería 12 simplificado con 3 Entonces acá nos da 1 y acá nos da 4 Entonces el resultado final es raíz cuarta de A sobre B Ok, entonces la alternativa correcta es la siguiente ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!